¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oh! ¡He arruinado la Navidad para todo el planeta! Para que lo sepas, no tuve nada que ver con esto. He sido una buena lagartija, al menos las últimas dos horas. Ah, soy Gaspar, G, A, A y otras letras que no conozco. ¿Ahora qué? Eh, no sé, nunca habían tratado de acabar con Santa Claus. ¡Te lo mereces! Así que tú eres el señor Bigote, es el que me envió cartas insultantes. ¡Ay, por favor! ¿Acaso le tienes miedo a un viejo gordo con dolor de espalda? Ajá. Yo también le tendría miedo a un caramelo. ¿Eres otro? Ajá. Deja de lamentarte, Brandy. No era tu intención arruinar los sueños de todos los niños. ¿Qué importan ellos? Estoy llorando porque arruiné mi única esperanza de ir a casa. Brandy, hay que ayudar a Santi. Hace cinco minutos pensabas que era un delincuente. Nunca subestimes el poder del caramelo. ¡Es un buen nombre! ¿Cómo podemos ayudarle? Mira este desastre. Es justo lo que quiero resolver. Pienso que este carro volador de Santa Claus funciona con algún tipo de magia. Así es. El trineo y los renos vuelan con gasolina mágica de los gnomos. Cada día es más costosa. Esos gnomos me han estafado. Entonces, ¿alguien más podría conducirlo? Sí, pero guarda el secreto. Tengo una imagen que cuidar. Sí, todavía puedo regresar a Florida. Digo, ayudar a entregar regalos. ¿No es emocionante ser una serpiente voladora? Cuando dices emocionante, ¿quieres decir espeluznante? Bueno, ¿qué opinas? Santa Claus nunca se vio tan bien. Bigotes, esos bastones de caramelo son para los niños. Tranquilo, tengo millones. Muy bien, ahora lo más importante, Brandy. Dame un jo, jo, jo. Jo, jo, jo. ¿En tono más bajo? Como jo, jo, jo. ¡Perfecto! Bueno, Brandy, cuento contigo para llevar la Navidad al mundo. Sé que puedes. Prometo que no te decepcionaré. Hay solo una última cosa que recordar. ¿Qué? ¡Tútenme, sí! ¡Esto no os gusta! ¡Cierra los ojos, Lola! ¡Si los cierro más fuerte, mi café se explotará! Eh, Brandy, estás pasando muchas casas. Sí, este es el Expreso de Florida. Pero, ¿y los niños de allá abajo? Los visitarás de regreso. Brandy, según mis cálculos, tenemos que parar en cuarenta y tantos trillones de casas. ¿Y eso qué? No habrá tiempo de retroceder. ¿Cuál es el problema? Por favor, le romperás el corazón a millones de niños. No importa. Mira, chiquilla, pon atención. Le prometiste a Santa. Si no cumples tu promesa, nunca recibirás regalos. Está bien, está bien. Tú ganas. Entregaremos regalos hasta llegar a Florida. Después lo harás tú solo. ¡Chupirilirile! Listo para aterrizar. Santa 1, pista 1, 9 y a rodar. Ah, bigotes, hay un problema. Santa nunca nos dijo cómo aterrizar. No temas, leeré el manual. ¿Cómo detenerse? ¿Qué dice? Está un poco dorroso. ¿Qué pasa? ¿Ya puedo abrir los ojos? ¿Ya aterrizamos? Bueno, eso depende, señorita Lola, de su definición de aterrizar. Ah, debieron dejarme pilotear. Yo sé volar. También sabes hablar y nadie quiere oírte. La gente duerme bien. Quédense aquí. Vaya, qué divertido. Con razón, Santa usa relleno. ¡Shh! Hay que apurarse. Timmy pidió un tractor. Emily un osito Teddy. Y Scott crió un hermanito. Ningún bebé. ¿Qué tal esto? Me parece bien. ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! 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 ¡Y Scott! ¡Somos buenos! ¡Ay! ¡Uy buenas, aterrizaje! Bigotes, antes de llegar a Florida, haz una entrega tú solo. ¡Sí, faí, foo! ¡Es jo, jo, jo! Yo lo diré a mi manera, ¿sí? ¿Se cayó? Parasán. ¡Juguetes! ¡Ay, conejo, ama a bebé! ¡Bebé ama a conejo! ¡Oh, oh! ¡Conejo ya se hizo! ¡Bebé cambia a conejo! ¿Cómo se me ocurrió dejarlo solo? ¡Bigotes! ¡Bigotes! ¡Ay, no puede ser! ¡Ay, mira! ¡Me rinda, rinda! ¡Bigotes, ¿qué estás haciendo? ¡Sal de ahí! ¡Eso quisiera, pero es más fuerte que yo! ¡Conejito! ¡Espera! Joy, 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 y aquí está. ¡Regalo! ¡Estaba a punto de nuquearlo! ¡Conejito! ¡Je, je, 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 je! ¡Ay, mira! ¡Está tan feliz! Mejor nos vamos, ¿no? ¡Ah, sí, andando! ¡Gracias, perrita santa! ¿Qué? ¡Gracias! Pues, de nada, Joy. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Vámonos en marcha! A ver, van 32 casas, faltan 30 trillones. Estamos haciendo un buen tiempo. Bigotes, ¿seguro que podrás terminar sin mí? ¡Claro que sí! ¡Sea actuar como santa! ¡Go, go, go! ¡Es jo, jo, jo! Da igual, ¿qué te preocupa? ¿Tú solamente quieres llegar a Palm Beach? Sí, sí, es lo que quiero. Oiga, señor Bigotes, debemos estar sobre el sureste americano, ¿verdad? ¡Exacto! Pues, creo que nos desviamos un poco. Está todo nevado. ¿Nevado? ¡Ay, pero tal vez transportaron toda esa nieve de Colorado! ¡Santo cielo, es mi casa! ¡Ya llegué! No puedo creerlo, al fin estoy en casa. ¡Guau, niña! ¡No vuelvas a pedirme nada prestado! ¡Nunca jamás! ¿Es un árbol de plata? ¡Seda italiana! ¡Ese muerda hue es de diamantes! ¡Chicos, un inodoro de oro! ¡Guau, agua mineral! Brandy, ya entiendo, este es el verdadero significado de la Navidad. ¡Cosas costosas! ¡Sí, creo! ¡Bien! ¡Nosotros nos vamos! ¡Tú sabes! ¡Ju, ju, ju! ¡Jo, jo, jo! ¡Sí! Bueno, adiós. ¡Espera, me voy con ustedes! ¿Ah? La Navidad no es tener estas cosas, es llevar alegría a los demás. ¿Entonces renunciarás a todo este materialismo? ¡Por supuesto! Pero, solo por una noche. ¡Bueno, ¿qué estamos esperando? ¡Hay que entregar regalos! ¡Guau, lo hiciste, Brandy! ¡Le diste su Navidad al mundo! ¡Qué maravilla! ¡Sí! Excepto que no pudiste quedarte en Florida. ¡Descuida, bigotes! Cuando Santa vea el buen trabajo que hicimos, seguro querrá llevarme al soleado Palm Beach, Florida. ¡Población, yo! Parece que todo salió bien. Así es, y tengo que decir que aprendí algo acerca del espíritu navideño. Aprendí que la Navidad no es para recibir, sino para dar. Claro, todo el mundo quiere cosas de oro de 24 kilates. ¡Brandy! ¡Shh! Pero cuando lo piensas, ¿qué alegría hay en eso? Se trata de compartir la felicidad. Es... ¡Brandy! Ahora no, bigotes. Se trata de la mirada de un niño cuando recibe una bicicleta o una pelota. Y eso vale más que... ¡Brandy! ¿Qué? Santa se va. ¡Tengo prisa! ¡Ho, ho, ho! ¡Hasta el año que entra! ¡Pero cómo espera! ¡Llévame! ¡Santa Claus, llévame contigo! ¡Oh! No te preocupes. Solo tienes que ser buena un año y Santa te llevará a casa la próxima Navidad. Sí, tienes razón. Solo tengo que ser buena un año. ¡Ho, ho, ho! No, 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 no